Perdona, ¿eh? Es que ando muy liada y no he podido llegar antes. Yo soy muy puntual siempre, ¿eh? Es mi primera vez, así que no sé muy bien cómo funciona esto. Yo lo veo facilísimo, ¿eh? ¿Las cosas fluyen o no fluyen? ¿Y qué buscas? ¿Que he tenido otras relaciones que no han funcionado? Sí, pero es que ahora estoy en mi mejor momento, ¿sabes? Creo que me conozco mejor que nunca porque sé lo que quiero y sobre todo sé lo que no quiero. A ver... Yo he tenido grandes cosas entre manos, ¿entiendenme? Yo lo veo bien. Si tú dices que tú seas así, yo me lo creo, ¿eh? Y con la experiencia que tengo, pues... Aspiro a primera división. Sí, 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 sí. Vale. Vale. Yo hago lo que tú quieras. Para mí lo primordial en una relación es que haya confianza. Que haya verdad. Comunicación. ¿Cómo? Que me grabes yo. Porque la comunicación es imprescindible. Bueno, y sobre todo si aparece alguien más. Pero hay gente que lo hace con dos o con tres. A la vez. Que no creo que pase, ¿eh? Pero bueno, que si pasara, pues bueno, yo te lo cuento y ya vemos qué hacemos, ¿no? Durante dos años. ¿Y si no funciona? Es que yo con la exclusividad he tenido movidas. Sin problema, sin problema. Dame un boli, vamos. Yo contigo al 100% de lo que me propongas. Contigo al fin del mundo. Lo que quieras, ¿eh? De verdad. Eh... Me vas a perdonar, ¿eh? Pero yo con estas condiciones no puedo aceptar. Sí. 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 No. All right. Gracias por ver el video.